Seis horas con siete minutos al respecto, no nos alejamos y queremos que vea usted lo que escribió en las últimas horas. Luis Fernando Camacho dijo, he hecho públicas las amenazas que hemos recibido de parte del gobierno. No tengo miedo, a pesar de saber que son capaces de cualquier cosa. Sin embargo, si sucediera algo, el pueblo boliviano sabe quiénes son los responsables. Este es el tuit que escribió Luis Fernando Camacho, líder cívico de Santa Cruz, que está hace dos días en la sede de gobierno.